Alcalde, ¿estoy hablando con un candidato a la presidencia ya consolidado? Todavía no consolidado, pero casi, casi consolidado, te diría yo, porque estamos esperando el poder tener, para ser serios, no es nomás ser candidato, hay que tener el partido, la sigla. Necesitábamos 105 mil firmas, imagínate, teníamos cuatro meses, y en menos de dos meses ya tenemos más de 90 mil firmas. Yo te digo, hasta la próxima semana vamos a terminar las 105 mil firmas y ya podremos presentar eso al Tribunal Nacional Electoral, y esta vez ya no hay que las depuraciones, que los libros, porque todas las inscripciones ahora son digitales, vale decir, va un ciudadano con su huella digital, y si pertenece a algún partido, en ese momento se llena el formulario, renuncia y participa del nuestro, de Súmate. Entonces, ya con eso se consolidaría, yo ya podría pensar en la consolidación total, mientras tanto, vamos a esperar que se logre este partido en las próximas dos semanas, vamos a tener antes de la mitad del tiempo que nos han dado. Nos han dado cuatro meses, en menos de dos meses vamos a tener. Y eso que ahora, hablar de políticos, hablar de partidos políticos, no es lo mejor para Bolivia, sin embargo, mira la cantidad de firmas que hemos logrado en menos de dos meses. Hay que hablar de política porque en estos momentos la crisis actual política, dentro de la gran estructura masista con sus dos alas, pero también en las estructuras de la oposición, encontramos crisis, encontramos mezquindad, falta de propuestas, Manfred Reyes Villa es un momento interesante para lanzar una candidatura, una candidatura que nos traiga una propuesta, en primer lugar económica por las preocupaciones actuales. ¿Qué idea, qué principio le guía en la Bolivia desde casi fines del 2024? Mira, querida Claudia, realmente el país ya no puede estar en más aventuras, en más intereses particulares, personales. Ahora es el momento de cambiar el país, pero cambiar el país con experiencia, sin demagogia y logrando resultados, que es lo que más necesita Bolivia. Y obviamente el debate más importante hoy es el económico, porque la crisis económica es la que nos está golpeando, por eso es que no tenemos Biesel, por eso es que no tenemos gasolina, por la falta de dólares. Entonces tenemos que lograr un cambio del modelo económico inmediato, tenemos que poder reactivar ahora sí la economía, que es bien importante, gracias a Dios, Dios tiene, o más bien dicho Bolivia, tiene muchas potencialidades para poder lograr salir adelante. Nosotros tenemos un programa, pero perfecto en el área económica, vamos a tener lo más importante, la credibilidad, porque fácil es para cualquier candidato venir y decir, yo hice esto, yo hice esto cuando fui presidente, pero no lo ha hecho, porque el país está en la peor crisis. Si lo hubiera hecho, obviamente fuera totalmente diferente. Entonces yo creo que el país necesita un cambio estructural profundo, un cambio, como te decía, con la certeza de que se van a lograr los resultados, que son bien importantes. Yo he tomado una institución municipal, como prefectural, en tremenda crisis, yo soy una persona de crisis y hemos sacado de la crisis tanto a las 16 provincias como ahora a la provincia cercana, que está en una situación crítica, la hemos sacado adelante. Estoy seguro de que si soy candidato y logramos, que lo vamos a lograr, vamos a poder reactivar la economía, vamos a poder cambiar nuestro país. Y no lo digo demagúnicamente, querida Claudia, pero yo voy a decir que Bolivia sea uno de los países más ricos de Sudamérica, lo que no ha sido. Desde 1825 lo vamos a lograr ahora. Así debió haber sido ya en la época del estaño, con los varones del estaño, ya que estaban a la par de Rockefeller, Horst, Patiño, Aramayo, ya podía haber sido uno de los países más ricos. Igualmente hemos sido grandes exportadores de gas, hemos sido exportadores de goma, de castaña, pero el país siempre queda en las mismas. Entonces, ahora sí tenemos que aprovechar esta economía para que el país sea rico, para que la gente tenga ingresos económicos, para que evitemos que nuestras empresas, me han dicho que casi mil, no tengo la certeza, pero que casi mil empresas ya se hubieran ido al Paraguay, a un país más pequeño. Es decir, no es posible que sigamos exportando nuestros recursos humanos, salen médicos, salen economistas, salen por falta de oportunidades en nuestra querida Bolivia. Hoy, con el cariño que le tengamos a nuestro país, tenemos que sacarla adelante, y yo sé cómo hacerlo. Yo ya no soy un chiquillo para meterme a la piscina sin agua, o estar queriendo ser una banda, presidente, quiero ser presidente. No, no, ahora tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables, y tenemos que sacarnos a su país adelante. Y cabalmente, porque tiene experiencia, sabe que el movimiento al socialismo, así se estén sacando los ojos, es un rival no menor. Así, las alas estén tuertas, el movimiento al socialismo ha sido en estos últimos años la estructura política más fuerte, ha ganado varias elecciones, y uno de los principales errores de las oposiciones es eso, haberse quedado en plural. ¿Aspira a ser el candidato único de la oposición, Manfred? Bueno, eso va a depender de la madurez política del resto, de los que ya han sido presidentes y cada vez ofrecen lo mismo, y bueno, y nunca hay que subestimar, como tú dices, a la oposición. Y obviamente, el candidato que vaya a ser presidente y que sea presidente, tiene que trabajar por todos los bolivianos, sin distinción de colores. El color tiene que ser, como yo digo, siempre rojo, amarillo y verde. Lo que yo he hecho en la alcaldía, la gente ha creído que yo, cuando iba a ser alcalde, iba a trabajar solamente para un sector, y no para los que no votaron por mí, pero igual trabajé para los que no votaron por mí, para los que votaron por mí, y hemos logrado aunar esfuerzos para trabajar por Cochabamba. Lo propio hay que hacer con el país. Ya no puede haber presos políticos, que perseguidos, que odios, que venganzas. Hay que trabajar por Bolivia con la mayor seriedad, con la mayor responsabilidad, y sobre todo, lo que yo le digo, la credibilidad es demasiado, pero demasiado importante, porque si no, es decir, la gente no confía en ti, entonces va a ser muy complicado. Ahora espero yo, como tú me preguntabas, espero la madurez política del resto de la gente, quien vaya por delante, pueda ser candidato. Yo ya no creo en esas alianzas, en esas juntuchas, megacoaliciones, o megaproyectos, que se unen entre los líderes políticos, para poder lograr una candidatura, porque el voto no se transfiere, aquí lo que se tiene que sumar es al pueblo, la credibilidad de la población, para poder lograr realmente un cambio en el país, porque si logramos esos acuerdos, que siempre se logra en función de intereses particulares, qué ministerios tiene uno, qué otros ministerios tiene el otro, lo que ha sido el mismo gobierno de Yanine, sin querer ser peyorativo con ellos, pero ahí se han acomodado, ella de presidente, cuando no podía haberla inducido, a ser candidata a la presidencia, los intereses han valido más, que los intereses de Bolivia, la han inducido a una persona, que fue simplemente una presidenta de transición, y uno de ellos se ha colocado de candidato a vicepresidente, el otro se ha acomodado por aquí, todos se han acomodado, en función de sus intereses particulares, y mira lo que ha pasado en el país, han retornado los otros, por bronca de los bolivianos, que han dicho, no, pues más de lo mismo, entonces hoy es el momento de ser serios, de ser responsables, y de lograr una simbiosis importante en el país, para poder avanzar y cambiar nuestra querida Bolivia. La fiesta allí está, duró poco, la ultimita, 30 segundos, ¿cómo le va en las encuestas a las que usted tiene acceso, alcalde? Vamos primeros, por delante y de lejos, sin ser candidatos todavía, pero vamos muy bien, y me va a gustar mostrarte las encuestas serias, las hacemos presenciales, no son esas encuestas que se hacen por internet o por teléfono, no, no, son encuestas presenciales, provincias y obviamente ciudades, y como tú me has invitado, me va a encantar estar ahí en La Paz, en tu cancha, para que podamos ampliar varios temas a nivel nacional, querida Claudia. Muchas gracias, alcalde Manfred Reyes.